5.7, conoce de todo. Llegó el momento que estabas esperando. El show favorito de Disney Channel llega a República Dominicana. Soy Luna en vivo. Gira despedida. 18 de septiembre, Estadio Quisqueya. Boletas a la venta en La Sirena. Superpola, Ticker Express, Spring Center, Club de Lectores de Listín Diario y tuboleta.com.do. ¡Siempre juntos! Esto no tiene nombre. 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 Gracias por ver el video. 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 I cheated myself y Yeah, you know Esto no tiene nombre 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 Bueno, pues son la Una y cinco minutos de la tarde Bienvenidos a esto no tiene nombre Bienvenidos al apriete Bienvenidos al puje Bienvenidos al especule De la una Un saludo muy cordial a mis compañeros Roberto Cabada, Miralba Ruiz Que vienen por ahí. Y vamos a estar haciéndoles compañía Hasta las tres de la tarde Desde la una Hasta las tres Un saludo muy cordial A toda la gente Que están en los En los atascos Que están en los tapones Y vamos a empezar hablando De la salida del aire Del programa Chévere Nice Antes de entrar en tema De guión Y antes de entrar En cualquier otra cosa Me gustaría comentar Un poquito de eso En el día de ayer Salió la noticia La misma Milagros Germán Anunció La salida del aire De un programa Que llevaba muchos años En el aire Llevaba muchos años En sintonía En telesistema Canal 11 Con la salida De este Programa Que era diario Una hora Recordemos que Ese programa Inició Originalmente En su primera etapa En telecentro Canal 13 Con Freddy Verasgoico Y ya desde hacía Muchos años Estaba en telesistema Canal 11 Con Milagros Germán Al Al frente Bueno Ayer Se anuncia Que sale del aire Y con la salida De Chévere Nice Del aire Por motivos Que no son políticos Todo hay que aclararlo Porque ya ha habido Gente queriendo Sacar partido Desde la política Diciendo Que bueno Que lo sacaban Del aire Porque habían sido Manifestaciones Políticas En contra del gobierno Que el empresario Dueño De los De los canales Se había sentido Presionado Ante Este tipo De situación Y habían decidido Sacar el programa Chévere Nice Bueno pues nada Más lejos De la realidad No es así Es un tema Netamente Económico Y un tema Netamente De intereses Económicos Por parte De Del canal De televisión Y entiendo Que también Por parte De Milagros Aunque Ella Pues a ella No le guste Tener que tomar Esta decisión Que sea además Que no le gusta Pero Eso nos hace Reflexionar Sobre otra cosa Con la salida Del aire De Chévere Nice No solamente Perdemos Un programa Que se va Sino que perdemos Un espacio De divulgación Con todo Lo que eso Implica Y lo que implica Perder un espacio De divulgación No es Ni más Ni menos Que perder La oportunidad De un lugar En donde Se anuncian Actividades De teatro Donde se anuncian Actividades Escolares Donde se presenten Bachateros Donde se presenten Merengueros Donde se presenten Cantantes Solistas Donde se hagan Entrevistas Sobre actividades Que van a suceder De carácter médico De carácter artístico De exposiciones De pintura De obras de teatro Hemos perdido Un espacio De divulgación De nuestra identidad Cultural Y lo va a ocupar Una lata Lo va a ocupar Una novela Y va por ahí Mi reflexión Es verdad Que la televisión Está mal Pero también es verdad Que los productores Necesitan De recursos Para poder producir A la altura De lo que los televidentes Ya están viendo En canales Internacionales Lo que ven en el cable Lo que ven en streaming Es verdad Que nuestra televisión Como muchos dicen Está un poquito Atrasada Pero eso es culpa De un mercado Al que nosotros Hemos conducido Nuestra televisión Y no es culpa De nadie O es culpa De todos Al mismo tiempo Los canales Tienen su parte Las agencias De publicidad Tienen la suya Y los productores También tenemos Que hacer Un mea culpa Pero todavía Estamos a tiempo Estamos a tiempo Aunque estamos Tarde Porque como todos Ustedes saben La mayoría De nuestros jóvenes Y digo jóvenes De 23 años Hacia abajo Y cuidado Si hacia arriba También muchos Ya no ven televisión local Prefieren conectarse En su teléfono Prefieren conectarse En su tableta Y consumir además Contenido de fuera Contenido que no es De nosotros Que no está producido Por nosotros Que no tiene absolutamente Nada que ver Con nosotros Y por ende Perdemos La gran oportunidad De que nuestros jóvenes Crezcan Conociendo Nuestra identidad cultural Que es al final Lo que se transmite Por nuestros medios Los que son de nosotros Los que eran de nosotros Y que han desaparecido Los programas Que eran de nosotros Y ya no están Perdemos esa oportunidad De que se identifiquen Con nuestra identidad cultural Porque se están sintiendo Identificados Con contenidos Que no tienen Absolutamente Nada que ver Con nosotros Con la salida del aire De Chévere Nice No solamente Perdemos un programa Muy bien realizado De alta calidad técnica Y con talentos Dominicanos Al frente Capaces de tocar Todo tipo de temas Dentro de un género Como es la variedad En el programa diario Sino que perdemos Ese espacio De divulgación Tan 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 importante Que no nos podíamos Dar el lujo De perder ¿Ok? Y con esto Arrancamos Esto no tiene nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Si necesitas un dinerito Para lo que quieras Visita nuestras sucursales Y nosotros te los prestamos Solicita tu préstamo personal En Vanesco Y compra lo que quieras Más información En vanesco.com.do Vanesco Contigo Con el internet más rápido Para jugar en línea Todo el día Con mis películas y series Una detrás de la otra Ahora con Altiz Tienes la mayor conectividad En tu hogar Porque te damos 100 megas gratis Al contratar Triple Play Ahora todos los dominicanos Están más conectados Llámanos al 809-859-6000 Altiz Atendemos casos Ayudamos personas El servicio al cliente Es lo más importante Para nosotros Tratar a cada persona Como un miembro de la familia Es nuestra prioridad Brindar las mejores atenciones Es nuestra misión Yo fui víctima De un fraude electrónico Vía internet Pude ir al banco Del cual me fue sustraído el dinero A tratar de que me De que me diera auxilio Llegué a Prousuarios Hice la reclamación formal Y para mi sorpresa La superintendencia Resuelve Que el banco Me devuelva mi dinero Ya tú sabes Sentí en Prousuarios Un equipo dispuesto A darme servicio Así me sentí en Prousuarios Superintendencia de bancos De la República Dominicana Cuentas con nosotros ¿Cuál es el problema? Primero el inmovilismo Del liderazgo político En el país Tenemos los líderes De hace 25 años O sea Cuando yo vine de este país Estuve afuera Yo tengo Viendo las mismas caras Y los mismos líderes Entonces no hay movilidad Hay un entaponamiento En el desarrollo del liderazgo ¿Por qué? Porque ni los partidos políticos Promueven Esa renovación Y las figuras fundamentales Hacen un ejercicio De liquidación De todo lo que emerge Con potencialidad Yo lamento Que hacia el año 20 Así Un ejercicio De liquidación De todo lo que emerge Si, si, si Todo Le lleva en la cabeza Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado Por Banreservas El banco de los dominicanos Hoy como todos los días Hoy como todos los días El tema del día Pues una y trece minutos Reflexión aparte Muy buenas tardes Doña Miralba Saludos señor pintor Escuchándolo Y totalmente de acuerdo contigo Sobre el tema De la crisis De contenidos locales Que presenta Nuestra televisión Desde hace Muchos años Y que viene agravándose Y yo te diría Como que en los últimos días Alguien me comentaba Hoy a través de las redes Que eso es producto De la falta de calidad Y yo simplemente No relajes En serio Si yo le respondí a esa persona Ojalá Ojalá Fuera tan fácil Como un tema de calidad Porque si eso era así Que se preguntara entonces Esa persona Porque un Edilenia Taktuk Un René Brea Un Alberto Salles Un Pinky Pintor Un Esteban Martín No están haciendo televisión Porque calidad Sin duda La tienen Entonces Ya veis por donde va el asunto Vamos a hablar ahora De otras cosas Bien Hablemos de otra crisis ¿Otra crisis? No Pero esta vez De la crisis energética Ah pero no salimos bien Y nos metemos en otra Sí Porque la CDEE Teme que los apagones Se incrementen A partir del próximo mes Una vez que la generadora ¿Y cómo se predice eso? Bueno Por un tema Nuestro invitado nos va a decir Nuestro invitado nos va a decir Digo porque Es predecido O sea nos vamos a apagar Claro A no ser que eso sea algo controlado No no es que es controlado Porque es un tema de mantenimiento Es un tema de mantenimiento Sí La generadora Barahona Carbón Y la compañía eléctrica De San Pedro de Macorís CESPM Entran en mantenimiento Programado En el mes de octubre CESPM Nos complace recibir a un experto En el tema El ingeniero eléctrico Escritor Y hombre de política Milton Morrison Bienvenido Milton Qué bueno tenerte con nosotros Nuevamente Bueno de verdad que para mí Miralba Pinky Julio Para mí es un placer Estar aquí con ustedes Saludamos también a Julio Peña Nuestro colaborador Julio Bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido Julio Aplauso para Julio Y para Milton Aplausos Muchos aplausos Pinky Milton Natanael Y a todos los otros amigos Que nos ven Y nos escuchan Aquí con una amenaza De lluvia Esta tarde Sí ¿Qué ibas a decir? Una amenaza De apagón Bueno ya eso No es una amenaza Eso es aparentemente Un hecho ¿Se entiende? O sea Lo de las condiciones De la naturaleza Tú no las puedes dar Como un hecho O sea Tú puedes pronosticar Que pueda pasar Y entonces Así está el día De la tarde nublada Y se pronostican lluvias Según meteorología Qué bueno Milton Sí Los apagones Por mantenimiento Programado Justifican Lo que está Exponiendo la CDE Es así Hay plantas Que se apagan Por mantenimiento En un momento específico Y bueno Se le avisa a la población Señores De tal fecha A tal fecha Va a haber una baja En la generación De energía Sí mira Es así Mira Alba En el sistema Eléctrico Nacional Interconectado Como se le llama ¿Verdad? Donde interactúan Todas las empresas Generadoras Cada empresa Así como uno Le da un mantenimiento A su vehículo Tiene que dar un informe De cuándo Le va a dar mantenimiento A su planta eléctrica Aquí ha habido Una coincidencia Entre una situación Que se ha presentado Con la empresa AES Que son 300 megavatios Que representa Más del 15% De la generación De electricidad Que se sirve Día a día Y se conjuga Con estas salidas Programadas Ahora ¿Qué sucede? Yo no quiero Que veamos esto Simplemente Desde un punto De vista técnico Aquí hay una carencia Un déficit De planificación Pública Aquí hay un tema Este es un tema Que raya En lo político Y ustedes dirán ¿El por qué? Claro, porque miren No es posible Que en un país Como el nuestro Con 30 años De promesas Incumplidas De que el sector eléctrico Se va a resolver La crisis Etcétera, etcétera Gobiernos vienen Gobiernos van Y no resuelven El problema Todavía no haya Una planificación Adecuada Para saber Cuál es la cantidad De energía De reserva Que nosotros Tenemos que tener Para situaciones De emergencia Fíjense en las condiciones Que estamos En cualquier sistema Eléctrico Saludable Se tienen Plantas De reserva Para cuando se dan Situaciones críticas Como esta Entonces yo creo Que ahí hay Falta de planificación De estado Una política energética Coherente No es nuevo Hemos vivido eso Durante tanto tiempo Pero nunca terminamos De aprender Ni siquiera De los tropezones Que nos damos Bajo duro Mira Milton Yo Desde que tengo Su razón Y dirán Los mayores También Podrían decir Lo mismo Tenemos un problema En el sistema Energético Problema de apagones Yo recuerdo Cuando En la transición Del primer gobierno Y tengo la memoria Así Porque era como Julio Agosto En el periódico Nacional Leí las declaraciones De él Diciendo Que en 18 meses Iba a resolver El problema De los apagones Y eso hace ya 22 años Y gobierno Van y gobierno Han venido Y te ponen Un tema Que el acuerdo De Madrid Que Unión Fenosa Que Punta Catalina Siempre hay Un tema Con eso Entonces Hoy tenemos Que han bajado El precio Del petróleo Que de ahí Que salen Los derivados De los principales Convultibles Que lo hemos tenido Aunque ha estado Subiendo Recientemente Pero no lo hemos tenido A los precios Que lo tuvimos Hace como Alrededor de 10 años Que llega casi 150 dólares El barril Entonces Con esta situación Tenemos un tema De una Aparte de los apagones Que se incrementa La tarifa Lo que pude leer Yo quiero que tú Nos edifiques Es que La planta de AES Tiene Gas natural Que es un combustible Más Más Económico O sea Para venderlo Y ahora Vamos a tener Que aprender Como de las opciones Serían otras plantas Que consumen Otro tipo De combustible Más caro Entonces yo quiero Que tú nos expliques Ya Que explique A los Televidentes Y radio oyentes El problema El problema concreto Y cuáles serían Las repercusiones Y las posibles soluciones No para resolver Sino para mitigar El problema Que hay Claro Mira Eso que tú señalas Es muy cierto Empiezo por el tema Aquí hemos visto Anuncios de que Se va a resolver Con tal o cual Solución El último disculpe Interrumpo Fue José Ramón Peralta Al principio de Yo creo que En el gestión pasada Que dijo que En el final de 2007 Iban a estar resueltos Los apagones Danilo lo dijo En el 98 97 también Y siempre Hemos escuchado eso Entonces ¿De dónde sacan Esa información Y qué pasa Que no se resuelve? Sí, mira Ahí hay una combinación De varias cosas Una comprensión Del problema Porque a veces Tú ves que Quienes hablan A veces Sobre ese problema O hacen promesas No necesariamente Conocen la realidad De ese problema Yo de manera particular Te digo que Lo conozco muy bien ¿Verdad? Porque he estado Durante mucho tiempo Involucrado en el mismo Mira El asunto Que tiene que ver Con esta problemática Eléctrica Como tú muy bien Señalabas El hecho De que Haya salido Esta planta De AS Que produce Con gas natural Es una de las plantas Que genera O tiene costos De generación Más bajo Al salir de ella Tú tienes que suplirte Del resto De las plantas Que tienen Obviamente Son plantas Que tienen Costos de producción De energía Más elevado Eso ya estamos cansados Hemos visto Como en los periódicos Se vive hablando De eso Durante muchos años Ahora ¿Cuál es la solución De eso? Nosotros tenemos que comenzar A ver el país En función de soluciones El gobierno debió Hace mucho tiempo Y no solo este Sino cualquier otro gobierno Debieron cumplir Con la ley General de electricidad Llamar a licitaciones Públicas Abiertas Internacionales Locales Lo que tú quieras Para incrementar El parque De generación Con una generación Suficiente Que también pudiese No solo servir La energía O la demanda Que se tiene en el momento Sino también Pensando en el futuro Vuelvo y repito En los sistemas Eléctricos Bien diseñados Donde hay políticas Energéticas claras Mira Hay plantas Que están ahí Apagadas Al tris De que tú Las mandes A encender Para poder Darles respuesta A una emergencia Determinada Entonces Mientras que sigamos Con ese relajo De no entender Que el desarrollo De la República Dominicana Depende de tener Energía eléctrica Suficiente De calidad A precio competitivo No vamos para ningún lado Mira Desde hace muchos años Aquí La energía Que nosotros consumimos Todos los días La demanda Es administrada Es gestionada Por la distribuidora Aquí no existe Una demanda libre Un país Limitado En términos Del consumo De la energía Es un país Que no crece Mira El mejor ejemplo Que tú puedes ver En una comunidad En una provincia En un barrio cualquiera Que no hay electricidad Desde que tú Pones la electricidad Ahí se comienzan A instalar Colmadones Ahí se ponen Diversos comercios Se dinamiza Electricidad Es desarrollo Entonces ¿Qué sucede? Nosotros tenemos Que tener un parque De generación Que sobrepase La demanda Por mucho Ojalá las autoridades Puedan entender eso Pero también Nosotros tenemos Que entender Que en este país Para resolver El problema eléctrico Tienen que caer Algunos santos En el sentido De que no puede ser Que queramos Una solución No haya la voluntad Y no se quieran Hacer las cosas De manera bien concreta Tú me dices ¿Cómo se resuelve esto? Mira Esto se resuelve De manera inmediata Llamando A incrementar La generación Con plantas Competitivas Tú me dirás Bueno Pero ahí no está Catalina Que la están Terminando Pues yo te digo Que cuando Catalina Se comenzó A construir Hace 5 años La demanda Crece Un 3% Anual Ya eso que va a servir Ya eso que va a dar Catalina Ya está prácticamente Copado y consumido Entonces es un asunto Elemental De planificación Energética Yo todavía no entiendo ¿Cuántas puntas Catalina nos hacen falta? Mira Yo te diría Yo te diría Entra esa Catalina Y para evitar La situación Que nosotros Tenemos ahora Nosotros necesitamos Otra De una capacidad Similar Para que tú Tengas una idea Otra Y eso va a ser Temporalmente Exactamente Otra situación Yo te digo Lo que uno lee En la prensa Lo que uno escucha De los funcionarios Porque Al igual que el Reto de la ciudadanía Uno no es técnico Eléctrico Ni está Relacionado Con la problemática Eléctrica Y de las cosas Que se dicen Es que aquí No hay problema De generación Que aquí Los apagones Son financieros Que aquí El tema Del Del El problema Del subsidio El problema De las pérdidas Que se habla mucho También Eso es lo mismo Que el 30% De la De la distribución De la De la energía Se pierde Se pierde Sí Entonces El problema Está O el problema Lo sabemos Yo lo que quiero saber Es primero Que me digas Tú con el amplio Conocimiento Que tienen En esa En esa área Si Cuál es Solo un problema Me hablaste De que La demanda Sigue creciendo Cada vez Y tú no puedes Tener el mismo parque De generación Todos los años Tú tienes que ir Así mismo como va creciendo Tienes que ir aumentando Eso por un lado Pero el término De las pérdidas El término De subsidios El término Del asunto financiero El término De Todo eso Si es así Y aparte de incrementar El parque De generación ¿Qué podemos hacer Para resolver esto? Porque Es que Es que En un país De En el año Que estamos En el 2018 No podemos tener El mismo problema De los años 70 Porque Desde toda la vida Desde que se ha escuchado El problema Bueno tú agarras El periodo De los periódicos De hace 50 años Para atrás Y tú vas a ver La misma problemática Entonces Como tú dijiste Tú te enfocas En un pueblo O sea Que haya deficiencia Eléctrica Y cuando se corrige ¿Qué pasa con el pueblo? Y es así Si hubiera Hubiese Perdón Un servicio eléctrico Eficiente Nuestro país Estuviera mucho mejor Así es Mira Julio Tú has traído Un punto interesante Y yo te digo algo Lo que pasa es Y eso es bueno Aclararlo Porque yo mismo He planteado En ocasiones Diciendo El gran problema Del sector eléctrico Dominicano Son las pérdidas No es la generación Pero no es la generación En condiciones normales Pero en condiciones Como esta de emergencia Tú te das cuenta Que tenemos Un problema de generación Ahora Cuando no cae Un rayo en AGS Cuando no se dan Situaciones de salida De plantas Forzosas O por mantenimiento Programado Entonces No, no hay problema Porque la demanda Que se tiene Se suple Con las plantas Que tenemos Entonces Hay otra realidad Que era lo que tú decías Hay muchas pérdidas Mira Para que tú tengas Una idea El déficit Financiero De las empresas Distribuidoras Hasta julio De este año Declarado en el informe De la CDEE Andaba cerca De los 600 millones De dólares Son mucho dinero 600 millones De dólares Llevados a pesos Son 30 mil millones De pesos Entonces ¿Cómo va a terminar El año? Ahora ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las soluciones? Entonces se compra una buena planta Así es ¿Cuáles son las soluciones? Mira Trabajar ese tema De la reducción De las pérdidas Porque resolver El problema eléctrico Como yo siempre he dicho No es simplemente Dar luz Como dice la gente Es que tú puedes dar luz 24 horas Y al final de cuentas El Estado El gobierno Todos Tenemos un déficit Una cantidad enorme De dinero Que pagar Ahora ¿Cuáles son las soluciones A ese sentido? En ese sentido Mira Las soluciones Son simples Aunque no se La gente no lo crea La solución es simple Una Hacer una evaluación adecuada Y hacer una proyección De la cantidad De generación Que nosotros necesitamos De aquí a 15 o 20 años Y hacer las licitaciones Ahora No dentro de un año Ahora Comence el proceso Para que eso De manera gradual Vaya entrando Pero introducir Las energías renovables Seguir apoyándolas Porque tenemos Parques eólicos Y demás Pero tenemos que Seguir apoyando Las energías renovables Porque somos un país Una isla No tenemos recursos Y tenemos que apoyar En ese sentido Tercero Reducir el tema De las pérdidas Porque si se sigue Perdiendo la energía Ningún negocio Que pierde un 30% De electricidad Va a progresar Cuarto Cumplir la ley General de electricidad Que hay un desorden Aquí ni el sector público Ni el sector privado Cumple la ley En la dimensión Que tienen que ser Y lo último Que te quiero decir Mira Para sacar el tema Un poco de ese ambiente técnico Ustedes ven que nosotros Estamos en este aire acondicionado Ahora Imagínense que se nos fuera La energía En esta cabina Lo mal que se pasa Pero piensen En ese dominicano En esa dominicana Que está en su casa Que se le va la luz de noche Que no tiene aire Que le pican los mosquitos La incomodidad O ese empresario Que tiene que invertir O ese comerciante En una plantica eléctrica En un inversor Que le encarece los costos Un país no avanza Teniendo este caos eléctrico El término de las pérdidas Yo he visto En muchos barrios O zonas de la periferia De la ciudad Donde uno ve todas las casas Con los espacios De los contadores Y conectados Sin medidores Pero Lo que se dice O lo que uno escucha Es que las grandes pérdidas Son de los grandes consumidores De energía Entonces Yo quería saber El origen La causa O donde que está El problema de la pérdida Y como se ataca Porque es que Hay un tema de Vamos a decir Si Personas que están En una situación económica difícil Tú le aprieta más Eso te puede generar Un problema social O sea Alterarte hasta el orden público La pasa Entonces Yo quiero que tú Si mira El tema que tiene que ver Con las pérdidas Hay dos tipos de pérdidas Como se clasifican Una son esas De las que tú dices Que le llaman Las pérdidas no técnicas Que son el robo De la electricidad La gente que se conecta Grande o pequeño Consumidor Etcétera Y las otras son Las pérdidas De carácter técnico Las que vienen Por las redes La obsolescencia De los transformadores De la ineficiencia De los medidores Etcétera Entonces cuando tú Ves el balance De esos dos tipos De pérdidas Bueno Las que tú puedes atacar De una manera drástica Que puedas bajarlas Significativamente Las técnicas Son No Las no técnicas Las no técnicas Sí porque las técnicas Obviamente Aquí están altas Deberían bajar Pero las técnicas Como el nombre lo dice Depende de aplicaciones técnicas Por decirlo así Ahora Las otras Tienen que ver Un poco Con el tema De la conciencia De la gente Aquí tenemos que entender Que la electricidad Es un servicio Que así como el celular Usted no lo paga Hay que también pagarlo Ahora ¿Qué sucede? Yo no culpo Tanto Al usuario En cuanto A esa responsabilidad Porque cuando tú Tienes un servicio Eléctrico Tan deficiente La gente Se lo encuentra Muy caro Yo no me siento Satisfecho con algo Y entonces ¿Cómo tú me vas A exigir a mí Que yo cumpla algo Cuando tú No estás cumpliendo Conmigo? Entonces Aquí está el tema Del huevo Y la gallina De quién empieza Quién rompe El círculo vicioso Yo creo que el Estado Tiene que darle luz A la gente Tiene que normalizar Esas cosas Porque ningún consumidor Él por sí mismo Si no le ponen Un medidor Oye Son muy pocos Los dominicanos Que dicen No tengo un medidor Déjame ir A sacar el medidor Él se conecta Es lo que aparece Quien te lo conecte Ahí Entonces Hay un tema De gestión importante Que hay que hacer Lo otro Es el tema Del subsidio El subsidio A la tarifa Lo que pasa Que este país Y yo lo voy a decir Muy claro Para que lo escuche Todo el mundo No tiene dolientes Los políticos Que nos han gobernado Nos han dirigido Aquí no hay un debate Serio sobre esto Te lo digo yo Que conozco esa realidad No hay un debate serio Porque no le duele El país No le duele No le importa a la gente En los dos niveles Porque Porque el dinero Se pierde 600 millones de dólares Y a quien le duelen Esos 600 millones de dólares anuales Esos mil millones de dólares anuales A quien le duelen El bolsillo de quien De nadie Porque lamentablemente La república dominicana No hay un sentido No hay un sentido de pertenencia De la gente De la gente Con la cosa pública A la gente le duele más Oye a la gente le duele más Eso era antes Porque imagínsele a cobrarlo ahora No pero eso es diferente Eso es casi coercitivo Eso era antes Pero oye esto Oye esto Oye que es lo que pasa Y más Que van a cobrar Sí, sí, sí Mira oye que es lo que pasa A la gente le duele más Que se le pierda una cartera Y se le pierdan dos mil pesos O que le roben eso A que se pierdan 600 millones de dólares Que se pueden invertir Para mejor seguridad Calidad de la vida De la gente Etcétera Entonces no hay una vinculación Pero ¿sabes por qué no hay una vinculación? Porque a nosotros los políticos Nos han enseñado A tener que ¿Tú eres político? ¿Dijiste nosotros los políticos? ¿Tú eres político? No, no, no Porque a nosotros Los políticos Los políticos Nos han enseñado A tener que Suplir las demandas Que ellos tendrían que suplir Con el presupuesto del país Por nosotros mismos Entonces como ya nos hemos acostumbrado Nosotros Encerrarnos En nuestro pequeño reducto Y solucionar con verjas El hecho de que haya delincuencia Con inversor El hecho de que no haya Energía eléctrica Con gas El hecho de que los combustibles Con tinaco Con tinaco El tema Y como lo solucionamos todo Ahora Ahora nos resulta muy difícil Que estos mismos políticos Nos digan Concholes Pero A ustedes les duele más Perder un Que le roben la cartera Que que perdamos 600 millones Claro Es que Como lo otro No lo veo nunca Porque Lo que se podría hacer Con esos 600 millones Lo tengo que solucionar yo Pues mire Es un razonamiento Ahora Milton Milton Se ha hablado de que El problema Va a generarse Fuertemente A partir de octubre Cuando se habla De De problema Y de fuertemente Y de fuertemente De que que estamos hablando No mira Sí porque Sí porque No dos cosas Dos cosas Mira A mi me da la impresión De que después de eso No vamos a decir Ah era eso No vamos a decir Mierda Coño La verdad No mira Aquí yo veo el impacto En tres direcciones Una A la gente Bueno Más apagones Tú vas a tener En el edificio En la oficina Que prender más la planta Eso significa Más dinero en combustible De tus bolsillos El que no tiene inversor Ni tiene nada En la mala noche Con la vela O la lamparita De querosene Etcétera Incomodidad Sobre costo Para el consumidor Sobre costo Para la gente Es el primer impacto El segundo impacto Que tiene eso Es en las finanzas públicas Porque si tú tienes Una planta Eléctrica Que te sale Que te cuesta Muy baja la energía La electricidad Cuando tú La suples Por otra Que su costo Es más alto ¿Qué pasa Con la factura De compra? Claro que aumenta Entonces hay un Un tema En detrimento De la finanza Pública Como tal Y el otro elemento Que tenemos Que resaltar Del impacto De la salida De esto Bueno Tiene mucho que ver En cómo nosotros Perdemos Esa competitividad Como país Que necesitamos tener Porque la electricidad Como te decía Es Fundamental Para el desarrollo Entonces Hay varios impactos Sobre costos Para la persona Sobre costos Para el Estado Dominicano Y la incomodidad Señores De la falta De energía Que de verdad Eso Entonces Eso fue una combinación De la salida Como hablamos ahorita De AES Más los mantenimientos Programados Ahora ¿Qué yo te diría? Así hablando Sin haberme Metido de fondo Sin estar en la mesa Con los actores Que están siendo Afectados Bueno Habría que evaluar Esos programas De mantenimiento Esas fechas De mantenimiento Programados Que se tenía Para ver De qué manera Se podrían aplazar Que todas No pudiesen entrar En un momento Determinado Y hay una lección Importante ahí Y es que el país Necesita Vuelvo y repito Para que mis amigos Del sector público Eléctrico Lo escuchen bien Ya se ha hecho tarde Para iniciar Un proceso Que no solo Permita Instalar una generación Para suplir La demanda Del momento Sino que necesitamos Pensar más allá Es por eso Y lo voy a mezclar Con País Posible País Posible Es una organización Que nosotros Desde hace dos años Estamos trabajando En todo el país Nosotros tenemos Muy claro La política energética Que tenemos que aplicar En la República Dominicana Nos queda claro Que la única manera De nosotros Lograr eso Es con voluntad Y conocimiento Para que al final De cuentas La solución De la crisis eléctrica Beneficie a la gente Hablando de País Posible Yo quiero Aprovechar la oportunidad Fuera del tema Que ya nos edificaste Del problema eléctrico Cuáles son los planes Cómo van las proyecciones La situación Del posicionamiento De ustedes De cómo van las estructuras Cómo van Si van a ir Aliado a algún partido Si van a llevar candidatos En sentido general Que nos hable Del proyecto De la organización De cara A las elecciones Del 2020 Si mira En estos momentos Nosotros Cuando salió La nueva ley De partidos Que tenemos El 13 de agosto Promulgar el 13 de agosto De este año Se cambiaron un poquito Las reglas de juego Nosotros en País Posible Habíamos hecho la tarea Y estábamos listos Para depositar Ante la Junta Central Electoral Se pedían 32 directivas En igual cantidad De provincias Y en sus municipios Cabeceras Nosotros habíamos Trabajado eso Cuando se promulga La ley Entonces dice Que se necesitan 158 directivas Porque una En cada municipio Bueno Nos la pusieron Más difícil Pero también Nos permite Profundizar En ese liderazgo Que se necesita En todo el territorio Nacional Para que En el año 2020 País Posible Pueda hacer Una opción Nueva Fresca Esperanzadora Que pueda Llevar Los liderazgos Auténticos De las diferentes Comunidades A que aspiren A alcaldes Concejales Diputados Senadores Etcétera Etcétera Lo que queremos Y estamos trabajando Ahora mismo Es en eso En la conformación Del partido Las estructuras Luego obviamente Vendrán otras fases Dentro del proceso Político Pero que yo te digo A ti Julio Que la receptividad De la gente Es muy positiva A pesar De que Vemos Como Se copan Los espacios Queriendo venderle O queriendo Que nosotros Nos creamos Que la realidad Del sistema De partidos políticos Tradicionales Diferentes La gente Está pidiendo Una renovación Y está pidiendo Un cambio Ese es el deseo Que está ahí Ahora ¿Cuál es el reto De nosotros Como país posible? Salir a conquistar Esos corazones Salir a conquistar Esa gente Tocarlo Hacerlos volver Creer Porque el daño Que se ha hecho En la política Dominicana Miren Ni siquiera es tanto El tema del clientelismo Que existe Ni siquiera es tanto Del vacío En términos De propuestas E ideas Ustedes saben Que es lo peor Que le ha pasado A este país Con la gente Y la clase política Que hemos tenido Que le mataron Los sueños A la gente La gente Ya no cree En nada Y para creer Tiene que ver Y así estamos nosotros Entonces Nos mataron La capacidad De creer De soñar La gente Ya cree Que no es posible Y nosotros Le decimos Que si es posible Tener un país posible Milton Hay dos situaciones Una El PLD Que es el partido De gobierno Con dos liderazgos Muy fuertes Dos personas Que han sido presidentes Y una vicepresidenta Que cosa de alta popularidad O aceptación Y está la oposición Con un sinnúmero De partidos Formaron el bloque opositor Después Formaron otro bloque aparte Hay una El 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 No recuerdo Como que se llama Una asociación de partidos Está el PRM Como partido Principal Principal De la oposición Con un liderazgo Bastante Fuerte Casi Muy muy grande De Luis Abinader Que ha salido La mayoría de las encuestas Que ha salido Con más de un 70% Con un 75 80% A lo interno Del PRM De simpatía O preferencia En la candidatura presidencial Y no vemos Un país posible Ni en Un lado O sea Del gobierno No va a estar Porque Está Vendiendo O ofertando Una opción Diferente Pero no lo vemos Tampoco Luchando En los principales temas Nacionales Como ha estado Ese bloque opositor Como ha estado El PRM El partido reformista El PRD Detaliado al gobierno Pero con los temas Principales De la designación De los jueces Del Tribunal Superior Electoral Que pasó De la Junta Central Electoral De la Ahora viene El Tribunal Constitucional Viene La Suprema Corte de Justicia Y hasta las organizaciones De la sociedad civil Han estado participando En eso Participación Ciudadana Finjus Ángel Han propuesto Hasta Candidaturas Con los diferentes Temas Nacionales Asunto De evaluación Del concurso Del ministerio público De la exigencia Del pacto fiscal En los temas De educación Hemos visto La publicidad De ustedes Pero no Hemos visto A país posible En ninguno De Participando En los debates Nacionales Ni en Ningún bloque Ni coincidiendo Ni diferenciándose Eso ¿A qué se debe? También otra cosa Que quería preguntar Es que Cuando Lanzaron El proyecto Ofertando Hay un posicionamiento Electoral Que se mide Y A dos años Que tiene Queríamos saber Que se han crecido Que tanto O sea Porque las principales Encuestas No lo hemos visto En algunas En algunas Si lo hemos visto Pero en las últimas Que se ha estado publicando Independientemente Que usted tiene Su trabajo Interno De investigación Su estudio De investigación Pero no lo hemos visto En 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 las encuestas Al contrario Han salido otras figuras Vamos a decir Outsiders Que no son tradicionales Que han salido Medibles Con cierto posicionamiento Si Mira Oye Lo que yo te voy a decir He hecho una pregunta De Muy interesante Y múltiple Voy a empezar Por eso último Miren Es bueno Que los amigos Radio oyentes Sepan muy bien Que el tema De las encuestas Eso es relativo En las encuestas Aparece Al que ponen A encuestar Eso es el primer elemento Lo segundo Para nadie es un secreto Por lo menos yo lo sé Que aquí Muchas de las encuestas Terminan siendo Manipuladas Para beneficiar A alguna candidatura Y generar un posicionamiento En términos de percepción Que también en política Es válido Y eso ayuda bastante Entonces Es que la gente Se lleva De ese tipo De encuestas No Condicionan Condicionan Sí Porque somos seres humanos Y el hecho De que digan Que fulano Tiene tanto Que fulano Tiene tanto Termina la gente Creyendo Porque la gente Le gusta sumarse Al que gana Exactamente Entonces eso se sabe Entonces Si a una persona No lo ponen En el cuestionario Y a ti no te mencionan Dentro de cuatro o cinco Que ponen Para evaluar La gente Es difícil Que se recuerde Porque te están Haciendo Una pregunta Muy cerrada Entonces Hay que salir De esa Trampa De las encuestas De que no necesariamente Miren lo que está pasando Mira Ahora que tú Pregunta eso Yo recuerdo Que he leído bastante Y recuerdo muy joven Le di seguimiento Guardando el paralelismo De los resultados Que obtuvo El caso de Fujimori Yo recuerdo Ese Fujimori Que salió Con un movimiento Cambio 90 En el Perú Frente a Vargas Llosa Una figura Preponderante Actualmente Premio Nobel Vargas Llosa tenía No solamente local Si a nivel mundial Si a nivel mundial Tenía un 60% Oye Julio Léete por ahí Tú verás que Fujimori No aparecía En ninguna De las encuestas Fujimori Un mes Antes de las encuestas Comienció a aparecer En un 6% Y terminó Yendo a una segunda vuelta Y derrotando a Vargas Llosa Que tenía un 60% En Estados Unidos Se equivocaron con Trump Por oye Carlos Alvarado Actual presidente De Costa Rica Y Francisco Alvarado El segundo que quedó Dos jovencitos Oye En una publicación Que ellos hicieron De una encuesta Que Fabricio Alvarado Que Los recuerdos Lo leí Viene Y emocionado Dice Ah pero estamos avanzando Ya estamos en sexto lugar No En quinto lugar Y Carlos Alvarado Estaba en sexto lugar Uno con un 6% Y el otro con 5% Vea a ver que un mes después En febrero El actual presidente De Costa Rica Que estaba en un 5.5% Ganó las elecciones Y el que estaba En el quinto lugar Terminó siendo segundo Emmanuel Macron En Francia Un año antes De las elecciones No salía en ninguna encuesta Y yo conozco muy bien Ese caso De cerca Por razones muy particulares No aparecía en las encuestas Y estaban ahí Los PLD Los PRM Los PRD Establecidos Y ese Que era Que vino de la nada De conocido De verdad Que estuvo en el gobierno Terminó posicionando Entonces Las encuestas No necesariamente Dicen la realidad A mi me gustaría Que las encuestas Pudiesen ser más plurales Pero lo que pasa Es que las encuestas Aparecen Los que pagan las encuestas O los que tienen Mayores influencias Para estar en las encuestas Eso Cierro el tema De las encuestas Lo segundo Con relación A los temas nacionales Mira lo que pasa Que la creación Y la organización De una oferta Política seria Y real Lleva mucho tiempo Mucho sacrificio Nosotros estamos En la fase De organización Nosotros tenemos Que existir Primero como partido Entonces Si hemos planteado Posiciones Sobre algunos De los temas nacionales Y más que estar Hablando de la coyuntura Mediática El trending topic O sea Donde te quieren entrar Nosotros por ejemplo Presentamos hace nueve meses La propuesta Delincuencia cero Una propuesta Fuimos a Argentina Nos reunimos allá Con el secretario De la seguridad ciudadana De la provincia De Buenos Aires Me mostró un modelo Nos ayudó ahí Fuimos a Colombia Trajimos al país 75 propuestas Ah de eso no hablan La prensa entonces No se hace eco De las cosas que son propuestas Pero si se hacen eco De las cosas que son Mucho buchi pluma Que no sirve para nada Luego nosotros Presentamos una propuesta Que se llama Patriotismo económico Como nosotros Vamos a generar empleo Como nosotros Vamos a atraer Inversión extranjera Para poder lograr La cantidad de empleo Que se necesita En este país Como vamos a exportar Para convertirnos En un país Que en 5 años Podamos poner Alrededor de 2.700 millones De dólares En los mercados Internacionales Eso lo presentamos Nosotros Cuando nadie aquí Estaba hablando De nada Nosotros presentamos La propuesta Estado honesto Para atacar El tema De la impunidad Y la corrupción Todo eso está ahí Ahora Yo no voy a perder Mucho tiempo ahora Porque lo que pasa Es que uno Se entretiene La política dominicana Es muy vacía Y muy básica Pero bueno Responde a una dinámica Social que está ahí Pero aquí los políticos No están planteando nada ¿Tú crees que es posible Que nos pasáramos Ocho meses Dicultiendo Dicuna ley de partido Y el tema era Que si es primaria abierta O primaria cerrada ¿Y con qué se come eso? ¿Qué le importa a la gente En ese sentido? La gente quiere Que sus políticos Le digan Mire hermano Usted que está ganando Este salario Nosotros con esta medida Y estas acciones Lo vamos a llevar a usted A que por lo menos Pueda comer Desayunar Y cenar Todos los días Porque el que gana Un salario mínimo No puede No puede señores No come Entonces Julio En ese sentido Nosotros estamos Con las cosas concretas Estamos visitando A la gente País posible Se va a convertir En un partido político Sí obviamente Nosotros vamos Reuniendo los requisitos Sí 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 Nosotros vamos A depositar Ante la junta central electoral Todos los requisitos Que manda la nueva ley Y nos vamos a someter A ese escrutinio Y sobre todo Mira vamos a seguir Hablando con la gente Nuestro problema No es ahora mismo Está en periódico Y muchos programas Nosotros lo que queremos Es hablar con la gente De a pie Con esos engañados Con esos que duraron Dos años y pico Sin ir por allá Y ya comienzan A darle la vuelta A los políticos Decirles No puede caer Otra vez en eso Entonces Al final de cuentas Sí vamos a presentar La propuesta Vamos a procurar Que nos acepten Y seremos una nueva Propuesta política Para todos los dominicanos Y construidas por los dominicanos Milton Muchas gracias Hemos conversado Uff De muchos temas Muchos temas Con el ingeniero eléctrico Escritor y hombre de política Milton Morrison Gracias Milton Que el proyecto vaya caminando Todo en orden Y que ojalá Puede ser una propuesta Para las próximas elecciones Muchísimas gracias Un abrazo Gracias a ustedes Este segmento fue presentado Por Banreservas El banco de los dominicanos Hoy como todos los días Hoy como todos los días El tema del día Para todo lo que quieras Presentamos Expo Préstamo Banreservas Tu prestador Alcanza eso que tanto deseas Con Expo Préstamo Banreservas Para que remodeles O amuebles tu hogar Viajes a donde quieras Y mucho más Con tasas desde 13.95% Fijas hasta 5 años Solicítalo ya en cualquiera De nuestras oficinas A nivel nacional Banreservas El banco de los dominicanos Banreservas Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Un momento Quiero escucharlos ¿Alguien quiere comenzar? Mira yo tengo 3 muchachos en primaria 2 en bachillerato Y uno en universidad ¿Qué hago? Que los números No me dan No me dan Después de comprar los escolares No va a dar Ni para merienda Tranquilos Que durante todo el mes de agosto Al comprar los escolares En Jumbo Te devolvemos El 20% De tu compra escolar Para utilizarlo en septiembre En todo lo que quieras Jumbo Lo máximo ¿Cuál es el problema? Primero el inmovilismo Del liderazgo político En el país Tenemos los líderes De hace 25 años O sea cuando yo vine De este país Estuve afuera Yo tengo Viendo las mismas caras Y los mismos líderes Entonces no hay movilidad Hay un entaponamiento En el desarrollo del liderazgo ¿Por qué? Porque ni los partidos políticos Promueven Esa renovación Y las figuras fundamentales Hacen un ejercicio De liquidación De todo lo que emerge Con potencialidad Yo lamento Que hacia el año 20 Así Un ejercicio De liquidación De todo lo que emerge Si, si, si Todo Le lleva en la cabeza Esto no tiene nombre Para la próxima clase Vamos a desarrollar Un proyecto De robótica educativa Con materiales reciclables Nos vemos mañana Siempre quise ser maestro Gracias a esta profesión He logrado todo lo que he querido Darle una vida digna a mi familia Tengo mejores condiciones de trabajo Me formo de manera continua Puedo ascender y superarme cada día más Mi familia y yo Gozamos de otros beneficios Como servicios médicos Y cuando me retire Tengo mi vida asegurada La estabilidad laboral No es una preocupación para mí Ser maestro Es ahora mejor que nunca Sé parte de la familia Magisterial Ven Aplica por una de las 20 mil becas Que el gobierno Del presidente Danilo Medina Ha dispuesto Para los estudiantes De excelencia En la carrera de educación Infórmate en el 809-535-8006 Extensión 103-104-105-106 Ministerio de Educación Esto no tiene nombre Y aquí una crítica para todos Nos pasamos la vida entera Reclamando renovación Reclamando juventud Y nuevas oportunidades Para talentos nuevos Cuando eso llega Inmediatamente Se expresa rechazo Y se entiende Que el que está saliendo Es la única persona Yo creo que el rechazo Fue Hopperman Al sistema A la forma El proceso No fue a las personas Y eso la gente Lo ha diferenciado mucho Pero es la primera vez Que se hace un concurso De esa naturaleza Bueno Pero que sea la primera vez No justifica que se haga mal O sea Pero vuelvo y repito He inquirido A todo aquel Que ha reclamado irregularidad En el asunto Que me mencione Un mandato de la ley Que haya sido violentado Todo es referente A suposiciones Referente a un curso Referente a unos puntos Referente a miembros Que fueron elegidos O ascendidos Días antes del concurso Dentro de las facultades legales Yo no te quiero hablar En primera persona Porque no es elegante Pero tú sabes Por qué me cierran el paso A mí en el PRD Porque yo no estoy en negocio Yo no he suproletado Yo no tengo negocio De recogido de basura Yo no genero Compañía de canata navideña Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre ¡Gracias! Una y cincuenta y cinco Minutos de la tarde El Pleno de la Junta Central Electoral Otorgó ayer Un plazo adicional De treinta días A los partidos Agrupaciones Y movimientos políticos Para decidir Si escogerán La modalidad De celebración De primarias simultáneas Tal como establece La ley Treinta y tres Guión dieciocho Vamos a hablar Sobre este tema Con el suplente Delegado político Ante la Junta Central Electoral De la dirección Ejecutiva Del PRM Y habitué De nuestro espacio Julio Peña Saludos de nuevo Saludos de nuevo Miralba Pinky Muy buenas A Tanael Y a todos nuestros amigos Que nos escuchan Y nos ven Por este Programa Treinta días más Para los partidos Y agrupaciones Miralba El PRM Hace Un tiempo Ha mantenido Su coherencia De que Primarias Simultáneas Organizadas Por la Junta Y con Padrón Cerrado Situación Que fue Decidida Por su Organismo La dirección Ejecutiva La comisión Política Independientemente Que la Junta Emitió Este Reglamento Y esta situación Para que Los partidos Que se vayan A acoger A esta modalidad Y en este Plazo Ya el PRM Lo había hecho Situación Que ha venido A Quejarse O a Solicitar Ha sido El PLD Que ha pedido Mayormente Un plazo Hay otros Partidos Pequeños Que han hablado De ampliación De plazo Cosa que No entiendo Para que Tu pides un plazo Si tu no te vas A acoger A la modalidad De primarias Simultáneas Porque La ley De partidos Establece Que los partidos Pueden acogerse A esto Que es opcional O a Encuesta Convención De delegado Primaria Organizada Por ellos mismos Hay un sinnúmero De modalidades Pero los Partidos Grandes Como el PRM Y el Y el PLD Son los que han Demostrado mayor Interés En que se haga Organizada Por la Junta Y simultánea Entonces en esta situación Nosotros vivimos Una cultura De De posponer Las cosas Siempre Mirarlo O sea El único Que yo entiendo Que yo recuerdo Que Que ha sido Contrario A esa cultura Fue Y se ha mantenido así Fue Juan Hernández Cuando era director De impuesto interno Que había que pagar Los marbetes De la placa La que ya ve El IBCS Y no había prórroga Y la gente Esperando la prórroga Y no había prórroga Y usted tiene que pagar Su mora Sus intereses Y así que debe ser Porque no podemos vivir En un país Donde se le esté dando Larga Prorrogando cosas Y el mayor problema Fue que todavía No se ha vencido el plazo Son 75 días Y van como 20 días Para que los partidos Definan su situación Y yo entiendo Y así lo estableció El presidente de la junta En el día de ayer Que cuando se estuviera Acercando el plazo Si hay algún problema Se podía pedir Una reposición de plazo Que fue el término Que usó Acuñando una frase En términos de derecho Procesal penal Y una ampliación Y anoche En el día de ayer Anoche En la noche Se emitió esa resolución Por parte de la junta Apliando 30 días El plazo De los 75 días En vez del 6 de noviembre Sería el 6 de diciembre Hay que entender Que Hay plazos Establecidos en la ley Eso por un lado Este plazo Es administrativo El único plazo Vamos a decir Que no ha establecido En la ley Que la junta Puede Hacer ese Vamos a decir Ese rejuego Con las fechas Pero El proceso electoral Tiene un cronograma Y la junta Tiene un proceso De planificación Para ejecutar Ese cronograma O sea De saber Quienes son Las No puede Necesita de presupuesto De logística De impresión De boleta De personal Para saber Cuales partidos Van a participar Que cantidad De candidatos Ese tipo de cosas Y No se puede dejar Para última hora Porque es un proceso Bastante complejo Y grande Porque no solamente Es la candidatura presidencial Que está en juego Para las próximas elecciones También están las congresuales Entiendas Senadores y diputados Las municipales Entiendas Alcalde Vicealcalde Regidores Directores municipales Vocales Entonces Lo mejor es Que la junta Igual Los partidos Que somos Debemos apoyar La junta Y trabajar De manera en conjunta Así como se hizo ayer Que se convocó A todos los partidos Para que tratáramos Ese y otros temas Después viene El tema Para aprobar El reglamento Que los partidos Hagan sus reparos De lugar Sus observaciones De lugar Y se discutan Entonces Porque el proceso Electoral pasado Fue bastante Asidentado Porque las reglas De juego Se fueron cambiando Hasta la última hora O sea Y tú no puedes Manejar Un proceso electoral Improvisando Entonces No es que la junta Entiendo yo Que quiera dar un plazo Que yo entiendo Que es prudente Y ahora De 75 Son 105 días O sea Es más que prudente Pero no es No es un tema De quererle Dar un partido O no Esta situación Sino Que el punto Es Que se pueda Dar cumplimiento Con todo El cronograma Establecido Por la junta Y la planificación Tanto presupuestaria Como de logística Que se necesita Porque Vamos a tener Las primarias Organizadas Por la junta Y alrededor De los 6 meses Después Vamos a tener 5 o 6 meses Las elecciones Municipales Vamos a tener A los 3 meses Las elecciones Presidenciales Congresuales Y uno no sabe Si posteriormente 45 días después Vamos a tener La segunda vuelta De las elecciones Presidenciales Es un proceso Bastante costoso Bastante amplio Bastante Que va A tener Sus repercusiones En el diario Vivir En la economía Y No podemos Jugar A lo Imprevisto A lo espontáneo Hay que siempre Ser Planificado En la junta Y personal Que tienen Muchos años De experiencia Trabajando En elecciones Independientemente De que se cambien Los miembros Son personas De carrera En los partidos Políticos Por igual Los delegados Técnicos Del delegado Político Que son personas Que tienen Muchos años Con muchas Experiencias Y saben De la De la De la magnitud O la gravedad Del asunto Porque del año 94 A partir del 94 Tuvimos elecciones Separadas Hasta El año El año 2016 Que fueron juntas Pero estas elecciones Del 2020 Tenemos la particularidad De que Tenemos Las primarias Organizadas por la junta Que eso no Se había tenido nunca Y las elecciones En febrero O sea Las elecciones municipales Que se convoca A todo el país Igualito O sea Las asambleas electorales Se convocan iguales La dinámica es igual O sea La cantidad De colegios electorales La cantidad De partidos La que puede disminuir El tema de la cantidad Tal vez De candidatos Pero Que es bastante complejo Porque no es solamente Elegir alcalde Hay que elegir regidores Y si se maneja El tema Del voto Del voto preferencial De los regidores También Eso es Tremendo dolor de cabeza Tremendo Situación En las elecciones pasadas Yo pasé Por colegios electorales Que a las 7 6 7 de la mañana Todavía estaban contando votos O sea Cerrando el número de las elecciones Y vimos lo que pasó Que a la semana Todavía no se tenían resultados La militarización De las juntas municipales Y necesitamos Un proceso Que sea legítimo Que sea Sin 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 cuestionamiento Que sea diáfano Que sea Que sea Que sea Que sea en orden Porque al final Se afecta Nuestra democracia Se afecta Nuestras condiciones Nuestros Funcionarios Electos En la calidad Y Tenemos también El tema Que se está discutiendo En el congreso La ley De Garantías electorales Que es bastante importante Que todavía no sabemos Cómo va a venir Que la junta Necesita Que se aprueben Lo cuanto antes Pero no sabemos Si se va a aprobar Tampoco Para la junta Se pueda planificar Porque Estamos viviendo Un proceso Bastante complejo Donde va a haber Mucha competitividad A todos los niveles Es un PLD Que es un partido Que está Con los años Con los cuatro periodos Que lleva seguido Hay un hartazgo De la población Hay un esquema De figuras Consolidadas En el En todo En todas Las localidades Y hay un deseo De cambio De la oposición Y de desplazar Al Al partido De gobierno Por lo que Se vislumbra Una alta Competitividad Para el próximo Proceso electoral Ojo No me refiero Porque nos enfocamos En el tema De la candidatura Presidencial Estamos hablando De todas las plazas Las alcaldías Cada día Tienen más importancia Que durante muchos años Fueron La cenicienta De la administración Pública Por la La garantía Presupuestaria Que se le da Y son las que Les resuelven Los problemas En las localidades Que Aún En un municipio O un distrito Municipal Le es muy difícil Tal vez Ver al presidente De la república Pero al alcalde O al director Municipal Si es fácil Verlo Para que resuelva La problemática De la localidad Y además Debemos de cambiar Esa cultura Que hemos tenido Siempre De la época De la época De Trujillo Balaguer De que todo Tiene que resolver El presidente Y todo va Donde el presidente Y el presidente Tiene que ver Todo el mundo Porque la administración Pública Hay que descentralizarla Yo le di su solución Y lo voy a decir Música de solución Música de solución Para Marco Aunque se me rompa El corazón En mil pedazos Sígueme cantando Chichi Ella puede arrastrar Para ser la manzana De la concordia Ok Ella debe Hacer lo siguiente Bien Renunciar del gobierno Hoy Y divorciarse De Lionel Ay papi Lo siento en el alma Pero tengo que irme De tu lado Dime palomita Lo que yo te he hecho Y porque tú quieres Dejarme solito Dime que te pasa Dime que te ha hecho Mi corazoncito Ay Dios mío Pero ustedes Ay Dios mío Ay Esto no tiene nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Todos 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 conectados Con el internet más rápido Para jugar en línea Todo el día Con mis películas y series Una detrás de la otra Todos 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 conectados Todos con Altice Estamos conectados Ahora con Altice Tienes la mayor conectividad En tu hogar Porque te damos 100 megas gratis Al contratar triple play Ahora todos los dominicanos Están más conectados Llámanos al 809-859-6000 Altice Mochila 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 Llena con todas tus cosas Todo lo traigo aquí Todo lo que necesites Llevo dentro de mí Lo llamo por teléfono Y le digo Señoriza Yo quiero que usted Me confeccione Tres mil mochilas Y él me dice Cómo no Doña Lucía Siempre solemos Pues A veces confundir Las necesidades Con los deseos Entonces Había una prisa Con la producción De esas mochilas Y Por un error De producción Ellos Tomaron Mochila Con el logo De educación Y mochila Sin el logo Por lo que Se fueron Varias mochilas Con el logo De educación Y lo he hecho Como lo he dicho En otras ocasiones No para satisfacer El ego Porque debo aclarar aquí Que lamentablemente La sociedad dominicana Se está retroalimentando De mucha miseria ideológica ¿Por qué no me acompañas Con tu Biblia A Filipenses 2? Versículo 3 En adelante dice No sean egoístas No traten De impresionar A nadie Sean humildes Es decir Considerando A los demás Como mejores Que ustedes No se ocupen Solo de sus propios Intereses Sino también Procuren Interesarse En los demás Esto no tiene nombre Exportador dominical La demanda mundial De bienes y servicios Aumenta día tras día Abriendo nuevas oportunidades De negocios Al alrededor del mundo Para aprovecharlas Debes prepararte Para responder A las exigencias Del mercado internacional Pantex trabaja Para apoyarte Con financiamientos Oportunos Y accesibles Así como productos Y servicios Que aseguran Y garantizan El éxito De tus exportaciones Contáctados ahora En el año Del fomento A las exportaciones Pantex te acompaña Pantex Banco Nacional De las exportaciones La sensación De una primera vez Siempre vive en ti Y la puedes revivir Al disfrutar La primera cena Con los tuyos En tu casa propia Al tomar El primer café En el nuevo destino Que has soñado Visitar Por tanto tiempo O al realizar El primer viaje En carretera En tu carro nuevo Solicita tu préstamo Popular Con tasas fijas Desde 9.95% Y vive otras Primeras veces Banco Popular A tu lado Siempre Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta Más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Les recomiendo Farmacia Farmablu Ahora bajo una nueva Administración Nos dedicamos A su bienestar Tenemos todos los medicamentos Aceptamos todos los seguros Le damos un trato Personalizado Tenemos servicio Domicilio Express Garantizado Laboramos todos los días De 7 de la mañana A 11 de la noche Déjanos saber Cómo podemos Servirle mejor Visítanos En la calle Federico Geraldino Esquina Héctor En Chaucegui En la plaza Laura En el local 1A En Piantini O llámanos Al 809-544-2000 Farmacia Farmablu ¿Qué harías Si te ganas Un millón de pesos? Un millón de pesos Banreservas Premia tus ahorros Todas las semanas Y te hace millonario Por cada 500 pesos O su equivalente En dólares Que incrementes En el balance promedio De tu cuenta de ahorros Banreservas Generas un boleto electrónico Para ganar premios De 100 mil pesos semanales Y un premio final De un millón de pesos Banreservas El banco De los dominicanos Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre El banco Su corsaje El banco De 600 mil pesos Los bancos De 700 mil pesos El banco De 400 mil pesos El banco De 100 mil pesos 2 y 13 minutos de la tarde seguimos en esto no tiene no saludos don Roberto el habito él quiere tener problemas está lloviendo como ahora todo el mundo es periodista, todo el meteorólogo todo el mundo son de la farándula todo el mundo es productores todos hacen de todo decir que he recibido la información, pregunté porque está lloviendo a cántaro, se está cayendo el cielo acá, no tiene nada que ver con Isaac con la tormenta la tormenta todavía no ha pasado el arco de las antillas menores, por cierto muy desorganizada y son nublados propios del calentamiento, algunas cositas que llegan pero para que estén claro, Isaac vendría llegando acá al sur del país el viernes mañana en la tarde 7 de la noche mírenlo ahí y el área de nublados lejísimos del ojo bueno, tiene una cosa pero el área de nublados fuerte fíjate que no da hay un área arriba pero del calentamiento no tiene nada que ver el área grande es una que está en una circulación y que no toca tierra ni barahona ni nadie está más cerca de Venezuela que de nosotros de Colombia que de nosotros pero nada quería decir eso después diré otras cositas bueno mientras usted se prepara para decir otras cositas estoy preparado hace rato yo le recuerdo está preparado pero hay que ir del mitado se acerca se acerca la celebración no lo vamos a boicotear se acerca la celebración de la decimocuarta edición de la conferencia internacional de las Américas SILA 2018 a celebrarse el 21 del 21 al 25 de octubre de este año en el centro de convenciones del Hard Rock Hotel y Casino en Punta Cana para conocer los detalles recibimos a Isaac Vázquez y solo Isaac 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 ok integrante tiene nombre de tormenta llegó aquí primero primero que Isaac llegó primero aquí la asociación diría un importantísimo programa de televisión primero aquí primero aquí Isaac Vázquez integrante de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas bienvenido esto no tiene nombre nada muchísimas gracias por la invitación no hay ninguna relación entre el nombre del huracán del huracán no 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 aquí sí estamos muy organizados no gracias en primer lugar por la por la invitación esto ustedes ya son miembros de la de la familia de la Asociación Dominicana de Naciones Unidas y siempre han sido parte de estas iniciativas estudiantiles que durante más de 10 años hemos estado llevando a cabo aquí en la República Dominicana en esta ocasión tenemos esta nueva entrega de la Conferencia Internacional de las Américas SILA 2018 que se estará realizando del 21 al 25 de octubre en las instalaciones del Hard Rock Café Punta Cana del Hard Rock en Punta Cana entonces ¿qué SILA? SILA es una conferencia de Naciones Unidas donde jóvenes tanto de educación básica como de educación media universitarios pueden tener la oportunidad de debatir temas internacionales representando un país muchos jóvenes que hemos tenido la oportunidad de participar en modelos de Naciones Unidas y por nuestro esfuerzo actualmente hemos tenido la oportunidad de calar en posiciones tanto en el sector privado como público ONG quiere decir que los modelos más allá de una experiencia que se lleven algunos días en Punta Cana ofrecen la oportunidad de un crecimiento personal e intelectual Sí me consta de la importancia de estos de estos modelos ¿qué número es ya? Este es la edición 14 La edición 14 La edición 14 Es el modelo de las Naciones Unidas ¿Cuántos colegios participan? Bueno aproximadamente participan algunos 20, 22, 23 colegios de toda la República Dominicana o sea tenemos colegios de Santo Domingo Santiago Punta Cana entre otros Sí y digo que es importante he participado en esos modelos el otro día recordaba con la fundadora de los modelos de las Naciones Unidas mi querida Pilar Pilar Sandoval mexicana aplatanada y dominicana que desde el primero que se hizo por allá por el centro de convenciones de Bávaro Punta Cana hace muchos años y como ya en 14 años tú ves que hay una generación que termina sus estudios etcétera y salen marcados por la impronta de de SILA de esta conferencia internacional que se realiza con el auspicio de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas con la fundación Funglode muchísimas otras instituciones no gubernamentales y gubernamentales por supuesto para que participen la mayor cantidad de niños y niñas tanto de colegios privados quizás en las últimas ediciones pero también de escuelas públicas que después van a otro a otro escenario del modelo que se hace en Nueva York que se ha hecho en París diversificando la visión que pueden tener los niños y niñas de problemas puntuales y asumen las posiciones de sus países sin ni siquiera visitar los niños jovencitos adolescentes de Brunei y de no sé qué y todos los vestimentes y cómo es la política exterior de estos países eso eso aunque usted no lo crea le abre un mundo de al conocimiento a esos jóvenes y y salen marcados positivamente para para su futuro claro y agregando Roberto a lo que acabas de decir es increíble la capacidad que los jóvenes que participamos en los modelos de Naciones Unidas podemos desarrollar desde el punto de vista multidimensional o sea por ejemplo en el modelo de Naciones Unidas tú te puedes encontrar un mercadólogo un administrador un ingeniero un médico o jovencitos que todavía están en la escuela pero que están interesados en las matemáticas que están interesados a lo mejor en la comunicación social y el modelo de Naciones Unidas permite interactuar entre todos estos diversos conocimientos y tener una visión más clara de lo que tú quieres actualmente muchos jóvenes tienen una una crisis de que no saben qué hacer no saben incluso sus talentos y el modelo permite descubrir estos aspectos porque es bueno aclarar que además de participar en las sesiones interactivas de trabajo el modelo te ofrece la oportunidad de participar en el encuentro cultural en el concierto de gala también tenemos la fera de universidades allá en SILA esto quiere decir que hay varios aspectos en que el joven que participa en los modelos de Naciones Unidas puede desarrollar su talento y sentirse parte de lo que es SILA y algo importante que que es el hecho de concursar por una colectividad exactamente aún cuando bueno hay algunos premios individuales pero se premia a la escuela se premia premia al colegio todos tienen que involucrarse para que el colegio gane en estos tiempos donde el individualismo y lo que vale mi palabra y yo y yo esto y yo lo otro voy a decir la la persona que ha hablado mucho del yo en los últimos tiempos pero cuando se habla de nosotros que bonito es que bonito eso yo aplaudo mucho este modelo lo apoyo en todo lo que esté a mi alcance porque uno lo vivió cuando era mucho más joven el otro día y sabe yo recuerdo todavía me acompaña en mi memoria momentos en los que participé en algún modelo en Cuba cuando era estudiante universitario y yo se lo tengo que agradecer importante esto reiteramos la fecha es del 21 al 25 de octubre del 21 al 25 de octubre exactamente me cuadro porque puedo ir del 21 al 25 del 26 al 29 me están invitando para otro lado puedo salir desde Punta Cana porque es volando es una cosa afuera allí en de los mares entonces y los que quieran participar claro que sí le invitamos a todos los profesores padres también y jóvenes que se sientan interesados en participar en esta hermosa experiencia de la conferencia internacional de las américas que se contacten directamente a la asociación dominicana de las naciones unidas a los teléfonos 809-685-9966 extensión 2504 ahí le podrán contestar cualquier pregunta acerca de cómo pueden inscribirse participar y en sí ser parte de esta de esta grandiosa experiencia de la conferencia internacional de las américas que bien pues muchísimas gracias suerte suerte en el SILA este año y y nos veremos así es así es gracias por la oportunidad que esto sí tuvo nombre hay una una frase muy importante de un presidente que Yatsel admira bastante y que cabe destacar en este momento que dice y me refiero por supuesto a Ronald Reagan que Dios lo tenga en la gloria dice Ronald Reagan o dijo en su momento que los que leyeron a Marx si me permite a mí ya que mencionaste a Reagan ok te dejo la frase a ti como identificas a un comunista pues es alguien que leyó a Marx y Engels como identificas a un anticomunista alguien que leyó y entendió a Marx y Engels demonios esto no tiene nombre enseguida volvemos con esto no tiene nombre quiero escucharlos alguien quiere comenzar mira yo tengo tres muchachos en primaria dos en bachillerato y uno en universidad que hago que los números no me dan no me dan después de comprar los escolares no va a dar ni para merienda tranquilos que durante todo el mes de agosto al comprar los escolares en Jumbo te devolvemos el 20% de tu compra escolar para utilizarlo en septiembre en todo lo que quieras Jumbo lo máximo ver la dedicación progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar quiero crecer apoyar a mi gente influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr siendo maestra puedo vivir mejor tener mayores oportunidades llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia sé parte de la familia magisterial ven aplica por una de las 20 mil becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación infórmate en el 809-535-8006 extensión 103-104-105-106 ministerio de educación en el 809-535-8006 en Vanesco ese dinero te lo vamos a prestar el dinerito que tú quieres te lo vamos a prestar si tú deseas remodelar o equipar tu hogar y te fuera a estudiar o algo que quieras celebrar en Vanesco si necesitas un dinerito para lo que quieras visita nuestras sucursales y nosotros te los prestamos solicita tu préstamo personal en Vanesco y compra lo que quieras más información en vanesco.com.do Vanesco contigo Esto no tiene nombre Exportador Dominicano La demanda mundial de bienes y servicios aumenta día tras día abriendo nuevas oportunidades de negocios alrededor del mundo para aprovecharlas debes prepararte para responder a las exigencias del mercado internacional Vanesco trabaja para apoyarte con financiamientos oportunos y accesibles así como productos y servicios que aseguran y garantizan el éxito de tus exportaciones Contáctanos ahora En el año del fomento a las exportaciones Bantex te acompaña Bantex Banco Nacional de las Exportaciones Esto no tiene nombre Nueva parrilla dinámica Sistema de mejora de visión para cualquier clima Faroles LED en la parte delantera y trasera Sistema de apertura de manos libres Explorer dos mil dieciocho Grupo Viamar Todos, todos Todos conectados Con el internet más rápido para jugar en línea todo el día Con mis películas y series una detrás de la otra Todos, todos Todos conectados Todos con Altice estamos conectados Ahora con Altice tienes la mayor conectividad en tu hogar porque te damos 100 megas gratis al contratar Triple Play Ahora todos los dominicanos están más conectados Llámanos al 809-859-6000 Altice Esto no tiene nombre Y aquí una crítica para todos Nos pasamos la vida entera reclamando renovación reclamando juventud y nuevas oportunidades para talentos nuevos Cuando eso llega inmediatamente se expresa rechazo y se entiende que el que está saliendo es la única persona Yo creo que el rechazo fue Hopperman Al sistema A la forma No fue a las personas y eso la gente lo ha diferenciado mucho Pero es la primera vez que se hace un concurso de esa naturaleza Bueno, pero que sea la primera vez no justifica que se haga mal Pero vuelvo y repito He inquirido a todo aquel que ha reclamado irregularidad en el asunto que me mencione un mandato de la ley que haya sido violentado Todo es referente a suposiciones referente a un curso referente a unos puntos y referente a miembros que fueron elegidos o ascendidos días antes del concurso dentro de las facultades legales Yo no te quiero hablar en primera persona porque no es elegante Pero tú sabes por qué me cierran el paso a mí en el PRD Porque yo no estoy en negocio Yo no he suproletado Yo no tengo negocio de recogida de basura Yo no genero compañía de canasta navideña Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos All we need is love Porque el dinero cambia las cosas El amor cambia la vida All we need is love All we need is love All we need is love De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces Banco Popular a tu lado siempre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre que nos vemos que nos vemos que nos vemos que nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es espectacular? Claro que es espectacular. O sea, hay amigos que uno tiene ya ahí que trabajan en la lavandería de un hotel y te hacen, te llevan la ropa y te la preparan, pero que han trabajado en un supermercado y son exquisitos armando una góndola, etc. Y digo esto porque a veces uno colabora, todos colaboramos y decimos cómo va este dinero y por qué hay que dar dinero si son una fundación que pertenece a una familia y son ricos, millonarios y todo. Y si aún cuando dan muchísimo dinero en todas este tipo de fundaciones, siempre se va a necesitar nunca, 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 nunca es suficiente. Nadie tiene idea y con todo y eso hay niños en diferentes condiciones especiales que que ni siquiera se ha logrado contactar porque porque no hay no hay una política. No hay un censo. Claro, nacional, que permita dar una educación diferenciada en el caso de niños y niñas con síndrome de Down, el caso de los tratamientos para el cáncer y el caso de la sangre es una cosa que es de locura, de locura, de locura. Pero lo de la sangre, lo de la sangre, con perdón, es un poquito una vergüenza que en pleno siglo XXI a nuestro país le esté pasando el tema de que tú tengas la necesidad de un familiar o tú mismo de sangre y eso no esté solucionado porque eso es una responsabilidad estatal que se soluciona, que tiene solución en todos los países del mundo. Oye, yo estoy de acuerdo que ante una catástrofe usted mande un post, vaya a la televisión y diga, mira, necesito sangre o positiva o no sé qué, o la que sea. Pero de forma cotidiana, pero para una operación, para una es es ilógico. Leí ayer casualmente en la prensa un banco de sangre que se está haciendo que la vicepresidenta de la República. Recuerdo que cuando se lanzó la idea la invité al noticiero y se habló de aquello y yo apoyo eso. Yo sé lo importante que es donar sangre. Vengo de un país que usted va y dona sangre ese día, se lo pagan y usted se va para su casa a dormir, a descansar. Le dan una comida, una merienda, usted dona sangre porque es voluntario y eso se aplaude y hay que reconocerlo. Nosotros tenemos que tener conciencia de eso para seguir aportando a nivel de todas las fundaciones. Que siga el árbol de la esperanza, todos queremos, muy bonito y todo, pero que las responsabilidades que le toca al Estado las cumplan a cabalidad para que podamos destinar quizás otros dineros a otras cosas también necesitadas. Sí, nosotros de hecho tenemos una gran esperanza puesta en el Hemocentro, pero que al Hemocentro le falta un tiempo todavía para estar listo. Mientras tanto nosotros hicimos una unidad móvil y estamos visitando las empresas, semanalmente vamos a una empresa y gracias a Dios logramos captar sangre suficiente para que durante una semana en el hospital haya para los niños que necesiten. Incluso si nos pasamos de una cantidad X de unidades, pues se donan a otros hospitales para que también la puedan tener disponible. Porque la verdad que el tema de la donación por reposición o de que tú sabes que también que tú tienes que pagar mucho dinero por una unidad de sangre. Eso para las clases sociales baja, para las personas que no tienen los recursos económicos para enfrentar una enfermedad y sobre todo una enfermedad como el cáncer, que a veces un niño te requiere hasta cuatro, cinco, seis unidades de sangre en un día. Eso es incosteable. Incosteable. Antes de irte, mi vida querida, hablemos de la película. Bueno, Pinky tuvo la experiencia de hacer una película también con jóvenes actores, síndrome de Down y Raúl Camilo. Va a estrenar una película que te es muy cercana. Pronto, sí. Bueno, es una ilusión muy grande porque la película demuestra todo lo que viene haciendo la fundación Queremos Como Soy, que es el trabajo de concienciación y de hacerle ver a la gente de que sí se puede y de que hay un mundo feliz detrás de lo que en un principio pinta ser de otra forma. No es una noticia agradable para ningún papá cuando le nace un niño con condiciones especiales, pero ciertamente hemos podido comprobarlo, que hemos ya recorrido un camino, que hay muchas cosas que se pueden hacer y que la vida es plenamente feliz. O sea que nada, eso es lo que la película persigue como demostrar. Claro. Se estrena, creo que el 29 de octubre. Sí, la primera es el 29. El estreno va a ser el 1 de noviembre en los cines. En los cines. ¿Se llama? Lo que siento por ti. Qué bien, qué bonito. Qué bien, no dejen de verla. Una forma de usar bien el dinero de la ley de cines. Exactamente, exactamente. Qué bien. Pues me alegro. Reiteramos, con estas dos fundaciones y otras se puede colaborar 50 pesos. Usted puede poner más, más también. Y es un fruto que usted va a poner en el árbol que está ubicado allí en Agoramol hasta el próximo día 27, 27 de septiembre. Vaya, Agoramol es un lugar maravilloso. Se compra de todo y se pasa de lo más bien. Y sobre todo, tiene estos espacios muy bonitos cuando llega la Navidad y hay otros momentos. Pero este ya se va convirtiendo en un hecho recurrente e importante para la sociedad. Qué bonito participar. ¿La quinta edición? Quinta edición. La sexta edición. Qué bonito participar así también. Pasemos por allá, en este árbol de la esperanza. Ya usted ve, con nuestro aporte y nuestro fruto, que pongamos allí cómo colaboramos para que nuestra sociedad viva mejor. De eso se trata. Con la responsabilidad que tiene el Estado y con instituciones que la hacen seres humanos que tienen también los mismos problemas de nosotros, los mismos apagones y todo eso. Y sacan su tiempo para organizar estas instituciones y ayudar a otros padres que quizás no tengan los recursos para que sus hijos tengan una mejor calidad de vida. Ese es un sacrificio que ningún dinero paga. Y hay que reconocérselos a ustedes. Suerte. Nos vemos allá en el árbol de la esperanza en Agoramol hasta el 27 de septiembre. Que esto sí tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Ve de compras todo el año con tu guía de beneficios usando tus tarjetas banreservas. Disfruta de los mejores descuentos y ofertas disponibles en los establecimientos participantes durante todo el año. Conoce el listado de negocios participantes en banreservas.com slash guía de beneficios. Guía de beneficios. Banreservas. El banco de los dominicanos. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales, la tienes ahora en Argentarium Radio. Con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche por La Nota. Conoce de todo. Una vez, estando yo en el Club Arroyondo, yo tenía una novia y yo terminé con esa novia. Y cuando yo fui a una fiesta del Comité Juvenil y fui con mi nueva novia, el DJ en ese tiempo era el difunto Ricardo Herrera. Se para y dice en el micrófono, esta canción va dedicada a José Martínez Brito, de parte de Fulana de Tal. Y la canción era... Mi mayor venganza será, será, que te quedes con él. ¡Ay mamá! ¡Wey! ¡Pero esto te viene! ¡Esto no tiene nombre! A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All we need is love. All we need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas. Sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos y cuarenta y seis minutos de la tarde. Seguimos unos minutitos más en esto no tiene nombre. Vamos a recibir a continuación a Hansel García de Acroarte, quien viene a hablarnos de la segunda entrega de Acroarte Capacita, que es una iniciativa con la que se busca formar, no solamente a los miembros de la institución, sino que son talleres abiertos. El siguiente taller se trata de comunicación en el siglo XXI. Bienvenido, Hansel. Gracias, chicos. Buenas tardes. Saludo, Miralba. Saludo al profesor Cavada. Por supuesto, a Pinky Pintor y al amigo, al colega Nataniel. Miren, chicos, tal y como ustedes apuntan, venimos a hablar del taller, la segunda entrega de Acroarte Capacita, ahora bajo el título, La comunicación en el siglo XXI. Sin embargo, yo creo que antes de entrar en todo el argumento, debemos nosotros motivar un poco o decir que nos lleva a esto. Miren, la Asociación de Cronistas de Arte y Acroarte siempre ha estado preocupado por el devenir de la buena comunicación en República Dominicana. Y ahora en que tanto se cuestiona que se está haciendo buena comunicación, que si no, que qué es correcto y qué no. Bueno, la actual directiva de Acroarte ha ido más allá de la preocupación a la ocupación y ha decidido poner manos a la obra. Es por eso que ha abrazado el programa Acroarte Capacita, del cual ya realizamos hace algunos meses una primera entrega con el profesor Carlos T. Martínez y Yagna Tavares. Una entrega que tuvo muy buenos resultados. Ahora vamos por la segunda, apostando a buenos resultados de nuevo, pues tenemos muy buenas expectativas en esa textura. Pues en esta oportunidad los grandes panelistas serán los grandes comunicadores. Varga la Redundancia a propósito, Miralba Ruiz y Roberto Cavada. Miralba Ruiz y Roberto Cavada, que además de que han demostrado su gran expertise en los medios tradicionales, su gran experiencia haciendo buena comunicación, pues también han sabido hacer el cambio, no el crossover, sino la paridad, la simbiosis, con las redes sociales, teniendo también muy buenos resultados en todos los términos medibles posibles. Y por eso son entonces, son los dos rostros que hemos buscado para este particular, la comunicación en el siglo XXI. La cita es este sábado 15, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional. Por eso nosotros estamos invitando a todo el público en general. Pero también queremos hacer énfasis en varias modalidades. Primero, los estudiantes de comunicación, que tendrán una facilidad aparte. Por supuesto, también los comunicadores que se consideren en proceso de formación. Y por supuesto, también a los comunicadores ya establecidos y a todo el público en general, que de alguna manera quiera ir a aprender sobre estas herramientas de la comunicación en el siglo XXI. Y por supuesto, escuchar la experiencia de estos dos grandes profesionales sobre el particular. Quiero, quizá, monopolizando el micrófono, antes que ustedes me hagan alguna pregunta, pues dar los datos, los contactos, cómo pueden acceder. Al 809-689-7272, usted puede todavía reservar su cupo, aunque queda muy poco. 809-689-7272, es el número de teléfono de Acroarte. También al correo electrónico acroartecapacita arroba gmail punto com y por supuesto, nuestras redes sociales arroba acroarte. Ahí están todos los detalles. Bueno, entonces vamos a reiterar teléfonos, correos donde la gente puede comunicarse y reiterar que es este sábado. Este sábado 15. O sea, pasado mañana. Sí, de nueve de la mañana a una de la tarde. Es muy importante señalar, Miralba, Pinky, Cavada y todos los amigos oyentes, obviamente, que sobre todo es muy importante para los estudiantes y para los jóvenes comunicadores. Este curso taller tendrá al final un diploma que servirá además del conocimiento que usted vaya a adquirir en este conversatorio, en este taller. También esto le servirá para engrosar su currículum en términos de comunicaciones, lo cual es muy importante, sobre todo en estos tiempos competitivos donde se demanda cada vez más la calidad del comunicador. Reiteramos este sábado 15 de nueve de la mañana a una de la tarde en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional. Acroarte Capacita, bajo el título de la comunicación en el siglo XXI con Roberto Cavada y Miralba Ruiz. Haga sus reservaciones 809-689-7272 o escríbanos a acroartecapacita arroba gmail punto com o simplemente entre a nuestras redes sociales arroba acroarte. Ahí están todos los detalles. Excelente. Qué bien. Felicidades. Qué voz tiene. ¿Quién pudiera tener esa voz? Sí, profesor. Lo dejan saber. Es una cosa tremenda. Profesor. Y una pronunciación tremenda. Se escucha que es trabajado, educado. Y nada de... Bien, bien puesta. Ese es el visto bueno. Pero usted sabe cuál es la parte más importante para mí. Que esa voz está a su orden. Como usted diga y cuando usted diga. Bien. Y todos ustedes también. No, no. Cuando yo necesito enamorar a alguien yo le paso el teléfono. ¡Pah! Como usted sabe. Gracias a Hansel García. Ya saben, nos vemos en Acroarte. Va a ser en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional el sábado de 9 a 1 de la tarde. La sala tiene un cupo como de 200 personas. ¿Está listo ya? Listo. ¿Usted sabe que yo no duermo ya? Yo empiezo a temblar de aquí a allá. Pero yo voy a estar al lado tuyo allí y ya yo eso tranquilo. Yo voy contando contigo. ¡Ajá! El sábado. Profesor, allá le entrego mi currículum. ¡Ajá! Eso sí no tiene nombre. Yo le di su solución. Sí. Y lo voy a decir. Viene. Música de solución. Música de solución. Música de solución para Margot. Aunque se me rompa el corazón en mil pedazos. Sígueme cantando, chiche. Ella puede arrastrar su... Para ser la manzana de la concordia. Ok. Ella debe hacer lo siguiente. Bien. Renunciar del gobierno hoy y divorciarse y divorciarse de Lionel. ¡Ay, Dios! ¡Ay, papi! Lo siento en el alma, pero tengo que irme de tu lado. Dime, palomita, lo que yo te he hecho y por qué tú quieres dejarme solito. Dime, ¿qué te pasa? Dime, ¿qué te ha hecho mi corazoncita? ¡Ay, Dios mío! Pero ustedes... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Esto no tiene nombre. Se acabó esto. Quiero decir una cosita nada más. Sí, sí, sí. Si me da tiempo, mi querida... Merián. Merián, que viene y todo. ¿Martín Espíritu va al programa de Merián? Ah, sí, Merián, sí. Oh, es así que estamos ya. Así, todos estos andan de programita en programita por ahí. Él es el que tú pusiste ahorita que llevó la novia y pusieron la otra a dedicarle a la canción. Bueno, Martín Ebrito no está escrito, no está escrito y entonces viene a buscar en All We Need Is Love la paz del amor. Pero yo no vine a este programa. No hables. Yo tengo mi máxima. Yo te vamos a involucrar. Yo tengo mi máxima en eso. Donde hay amor, no hay pecado. Así es. ¿Está escrito en la Biblia? Llévate de mí que soy un salvador. No un benefactor. Óyeme una cosa. A propósito del anuncio ayer extraoficial de la conclusión del programa Chevere Night en el diarismo de la parrilla de programación de Telesistema. Ha habido muchas especulaciones en las redes sociales. Yo creo que dado por la manera en que trascendió la noticia. Mal hecho que no hubiese una nota formal de prensa, etcétera, etcétera. Ahora, quiero decir algo. Son muy perversos, malintencionados, poco objetivos, poco serios, los que se han dedicado en prosa o en verso en las redes sociales a hablar tonterías y a decir que el cambio de horario y de frecuencia se debe, se debe a un problema político, a que si las mochilas de la hermana de Danilo, que si esto, que si las temas que hacen los muchachos en la comedia, que si el monólogo, nada de eso es verdad. Si fuera así, hace mucho tiempo no hubiese televisión dominicana, porque si algo sabemos hacer en nuestro país es hablar, decir, cuestionar, criticar, acabar con el otro, con razón y sin razón. Y se hace en los medios públicos incluso ofendiendo las morales sin ningún basamento de nada. Entonces, no me vengan con el argumento de que la están quitando porque el gobierno está, todo se le pega al gobierno. ¿No crees que deberían de haber hecho entonces un comunicadito conjunto, el canal, los medios? El programa no salió ayer, el programa no se va hoy del aire, el programa se va en una fecha. Ah, que trascendió, sabe Dios por qué extraña razón y de quién, que iba a pasar eso y que podría terminar su ciclo el próximo 30 de septiembre. Ah, bueno, de aquí al 30 faltan 15 días. Tú puedes hacer una nota. ¿Quién lo filtró? ¿Cómo se filtró? ¿Por qué se armó este hueleme la tuerca? Ah, no sé. Por eso digo, faltó una nota de prensa y el rigor y una información, etcétera. Lo que puedo dar fe es que el motivo de este movimiento en nada tiene que ver con eso que pulula en las redes sociales. Yo le pido a esos perversos que se dedican a crear ese chisme que nada aporta, que si quieren aportar en algo, concentren sus argumentos en por qué hoy en nuestro país tenemos más horas de enlatados en televisión que televisión dominicana. ¿Por qué hoy en nuestro país no tenemos una ley que ampare, favorezca la producción local de programas de participación, de telenovelas, de miniseries, de cine para televisión? ¿Por qué no hay una ley que promueva eso? ¿Por qué hay marcas y agencias publicitarias que prefieren colocar su publicidad en programas enlatados y en narconovelas y en todo lo que usted quiera y no en programas dominicanos, hechos por dominicanos con calidad? No estoy queriendo decir que porque sean dominicanos hay que colocarle, no, 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 lo que no tenga calidad no merece salir al aire, aún no lo regalen, pero lo que tiene calidad porque hay marcas que no lo apoyan, porque hay agencias que no lo apoyan, ahí se debe concentrar el debate, lo demás no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.